y regresamos con un nuevo vídeo y aquí vamos con toda la raza pineda viera barrera y para dónde van pues ahí no están las vacas y la misión es ir a la vaca hasta donde las tienes o sea david no sé dónde es que dice que está lejos que está cerca saber no por toda la calle y ahí va el chele papaya no me le digas mira en él aquí aclaremos antes antes que usted viniera sabía tener más y ahí viene ustedes bichos me hacen caso porque y estos bichitos que van aquí guapos y guapísimos son mis sobrinos hermosos preciosos bien que guapura mi tercera nieta es quien es? que se presenta la tercera nieta quien es? es joseph después la joseph verdad? ay dios joseph primero la isabella la segunda después la niña la melody después rodrigui después la niña la y después la otra que viene y ella viene ve vea por acá chulada y vamos a la misión y detrás de las vacas denle pues que yo les voy a grabar llevan la vuelta los niños y aquí la llevo y aquí los niños querían aventurarse porque ellos no viven encerrados allá y es raro que ven acá y pues los llevamos a a dejar las vacas que van en emocionados ahí todo este montón de vacas todo el ganado y todo todo el ganado y todo para todo este ganado a todo este montón de gente vende el ají vende el ají vayas vayas aquí ven los elotes despisados vayas vayas hay temporada de elotes vayan los elotes y no me sacan las tuyas es tiempo de elotes y aquí todos los días hacemos elotes así que si en una serie ven que estamos haciendo elotes no es que vamos a hacer la serie se fueron pandas las vacas no es que la serie va a tratar de ellos porque si van a ver elotes allí pero no es por eso es que teníamos elotes ahora para hacerlos entonces allí van a ver pero no es de eso para abajo tienen que ir lo tanto hacia atrás de la vaca se abren todos los que están en frente o si a es la no la es nuevamente Que gran palo que agarra aquel Vámonos Meredín Detrás de la vaca saben va Detrás de la vaca Hay que ir un poco más Porque los pueden tirar una patada Y con el montón de chuchos Bueno espero que les guste Esta Sara Es dos meses menor que ella Y esta igual que ella Ah si Si no cuando mandaste la foto Y fue la que grande esa vaquita Va pues como vaquero Arre vaca Cuidado Ahí paren, 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 paren Oscar ¿Me avisas? ¿Se paró en el pupú? ¿Quién se paró en el pupú? Rodrigo Ay ya me paraba yo también Las minas de Allá te la vas Rodrigo Vamos Yo no No Ahí me tienen desayuno de hecho No Ahí fue una patada ¿Señale alguien que nos mandó Así que le encantan las terneritas Las dos Ah Viene Ay es que yo voy con los niños aquí también Vamos a poner pausas aquí un ratito Bueno y aquí estamos de regre Les pusimos paus ahí porque estaban chapeando la calle y pues hay gente que no le gusta salir en la cámara y eso se respeta Están chapeando la calle donde está más montudo ¿Cuándo iba en la cuatrimoto así detrás? ¿Cuándo? Ah Así es que la última vez que habías venido Sí Que yo detrás de la cuatrimoto Vas contento Vas contento Joshua Sí ¿Qué tan feliz vas? ¿Del uno al cien? Sí Del uno al cien ¿Cuánto? ¿Mil ocho mil? Una infinidad ¿Por qué? Me gusta ir No, casi nunca ha venido ¿Nunca había venido a dejar vacas? No No Vacas no ¿Y qué había ido a dejar nada? Cuando te escapa la pimpa vas a correr la calle Vaya yo soy hermanito ¿Quiénes? Yo soy yo sé Ellos dos son hermanos Guapos y bellos Yo no corro porque me ¿Se da cólico? Toma este lecho Tu Kavera ¡Hasta la Regna! 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 Aseguré ¿Qué? ¿jem ڑ меня ¿ делаешь? como la tuvimos que despertar porque si se enteraba que venimos sin ella iba a llorar iba a pasar una semana y no me llevaron a llevar la vaca entonces mejor la despertaron porque ya sabía lo que nos esperaba este Rodrigo si me convence a las 5 despertó te acostaste tarde Rodrigo me escuchó y dijo ahorita me dejan caballo le digo yo lo más chistoso que le digo yo Rodrigo pero mira a las 5 las únicas que se levantan aquí a las 5 son las gallinas y venía a mi mami ya bien bañada y se queda Rodrigo así va ¿mami? como yo le dije que solo las gallinas se levantaban y me saca chistoso yo digo Rodrigo bien extrañado pues si pero lo que quiero decir es que este bichito no es madrugador que barbaridad antes que tenga 15 años a él lo voy a obligar por eso a mi no me cuesta cuando está estudiando levantarlo a la hora que sea se levanta y lo primero que me dice dame comida cenando casi nada si así es estaba cenando y ya ay no que nada va y la pobre fa nueve meses que lleve en mi vientre pero ni siquiera nada nada de mi no saca nada Rodrigo pero por lo menos me salió guapo el niño pero orgulloso ay Dios Oscar 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 no entiendes Oscar orgulloso que le digan pulga pulguita que no me digas Rodrigo decime Oscarito eso de levantarse el cuerpo se acostumbra pero hay algo bien raro a veces porque a veces que uno por ejemplo cuando va a trabajar amanece con un sueño y quiere seguir durmiendo pero hay que levantarse y a veces cuando tiene que descansar uno ya se va a dormir pero no las tenés ahí va hasta las ocho las medias hoy es otro camino ya las cambió de terreno que todo el día bueno vamos a terminar este video aquí y continuamos más adelante como dijo David que era regresamos regresamos quieren que regresamos con un nuevo video nos vemos 《 and if you aren't tentando》 we're going to be no 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 no